Sí, muy buen día. ¿Cómo están, chicas? Muy buen día. Y chico, porque nos acompaña un varón en el grupo. Estamos aquí de la asignatura de manejo de intervención en crisis y hoy vamos a hacer lo que es una lluvia de idea, una especie de pequeño debate acerca de los contenidos de la asignatura. Bien, ¿qué hemos visto nosotros en manejo de intervención en crisis? Bueno, lo primero es que cuando hablamos de crisis, hablamos de que crisis es cuando la persona no está en su sano juicio de poder hacer actividades que realizaba normalmente porque se encuentra en un estado de shock. Crisis es un estado desorganizado, temporal de la persona por la cual está pasando una catástrofe. Existen diferentes tipos de crisis, como son crisis de desarrollo, crisis estructural, crisis de desvanecimiento y crisis circunstancial. Muy bien. Podemos decir también que cuando ese evento que se ha desencadenado en la persona supera su capacidad de desarrollar esa situación, de manejar esa situación, podemos decir también que se produce una crisis en la persona. Y además de que surge una crisis, en medio de la crisis podemos ver que la persona también tiene una oportunidad, una oportunidad de cambiar paradigmas que ella tiene en su mente, de cómo enfrentar los problemas. Por eso la crisis, al mismo tiempo de que es un problema que le surge a la persona, también es una oportunidad de cambio. Sí, y hoy en día más que problema, hablamos acerca de que son situaciones que se le presentan a la persona porque hay una diferencia entre problema y situación. Los conceptos los podemos manejar como situación porque pueden tener una resolución y una resolución positiva, que es lo que buscamos nosotros como terapeutas, ¿verdad que sí? Y tu Magdalena, ¿qué nos puedes decir acerca de las crisis? En realidad, en el aspecto que estamos viendo este contexto, llega un momento en que el individuo forma parte intrínseca de esta parte. ¿Por qué? Porque es el encargado de asumir en realidad en la crisis este papel. ¿Cómo? Porque asume un rol. Este rol sería, ¿cómo lo aceptaría? Hay crisis que cada individuo puede tomarla de manera positiva o de manera negativa. Cuando la tomas de manera positiva, puede resalir de esta situación, puede surgir. Cuando la tomas de manera negativa, el individuo se queda en el mismo estado en que está. Entonces, esta crisis ayuda muchísimo al ser humano. ¿Por qué? Porque te permite vivir tanto de la experiencia como de la misma circunstancia que estás pasando en ese momento. Sí, porque es que podemos ver que si la crisis es en el contexto familiar que surge, puede ser positiva, porque esta crisis llama la atención acerca de lo que está en disfunción dentro del hogar, dentro de la familia, ¿verdad que sí? Entonces, ahí es donde nosotros sabemos que esta crisis puede ser positiva, porque ha detonado algo, un mal que está ahí dentro, y eso hace que los individuos, que las personas, entonces busquen una forma, o siempre hay uno que es el que se preocupa o es el que se da cuenta que la crisis está causando estrago dentro de la familia o dentro de un grupo de trabajo, por ejemplo, podría ser, porque puede ser cualquier escenario de la vida, como dije, es el contexto lo que va a definir. Si la crisis es una oportunidad, ¿o qué más? O una situación negativa. O una situación negativa, ¿verdad que sí? O una situación de desastre, porque en la crisis de desastre, ahí no es una oportunidad, sino que es algo momentáneo, como dice la crisis circunstancial, ¿cómo es que dice? Sí, la crisis circunstancial son las situaciones que pasan que uno no las está esperando, como un accidente de tránsito, una muerte repentina de un familiar. Exacto, entonces, ahí va a ser la diferencia entre una crisis como oportunidad y una crisis que se presenta en el momento en que no la estábamos esperando. Sí, en eso se diferencian lo que son las crisis circunstanciales y la de desarrollo, porque las de desarrollo son predecibles, las circunstanciales son repentinas, nadie las espera, siempre se piensa que le puede pasar a alguien más o menos a nosotros. Muy bien. La crisis de desarrollo es una oportunidad, porque ahí se vive las diferentes etapas del ser humano, o sea, la niñez, la adolescencia, la primera etapa de madurez y adultez. Por ejemplo, y está marcada la etapa de la adolescencia, porque el joven se enfrenta con su propia realidad, muchas veces quiere hasta cuestionar la autoridad. Entonces, es una oportunidad de crecimiento, porque los padres deben saber manejar esa situación, saber comprender que es una etapa que todo adolescente, no es porque él quiera sobrepasarse a la autoridad, sino que es una etapa que los padres deben manejarla, entenderla. Correcto, porque esta es una crisis que lo que está provocada generalmente, porque es una etapa de transición, de cambio, ¿verdad? Donde el individuo va a pasar a ser adulto, pero hay una serie de autoconceptos, autoestima, que es donde se va a reforzar en esta etapa. Muy bien, entonces, dentro de las crisis estructurales, ¿cuáles situaciones podemos ver o hemos visto? Las crisis estructurales normalmente pasan en lo que es el contexto familiar. Puede ser cuando el padre golpea a la madre, eso es una crisis estructural. Cuando hay asimismo una crisis con algún joven que ya se ha salido de control, está usando drogas, también eso es una crisis estructural. Correcto, también las etapas evolutivas, ¿se acuerdan del matrimonio? Que es cuando llegan los hijos, cuando los hijos son adolescentes, cuando el nido vacío, ¿verdad que sí? Esas son diferentes crisis a nivel estructural. ¿Y qué otra crisis hemos podido ver? También aparece lo que es la crisis en lo económico, que daña también el sistema familiar. También los cambios, o sea, de un pueblo a otro también, puede ser. Lo que se enfoca también en los hijos, cuando no se le aclara algunas situaciones, también los niños pueden caer en crisis. Podemos ver también lo que son, cuando hay manifestaciones en el hogar disfuncionales, las cuales afectan el comportamiento de nuestros hijos, ya que a veces no tenemos claro cuál es el rol de nosotros como padres, al no implementarlo como deberíamos, afectamos lo que es el círculo familiar. Con respecto a lo que es esta asignatura de crisis, es importantísima y es base fundamental, porque es la que te permite tú tener el encuentro con los diferentes tipos de crisis, es la que te abre la puerta a tú saber manejar y trabajar las diferentes situaciones de crisis que se manifiestan. Muy bien. Sí, y en ese mismo orden también vimos lo que son las intervenciones de la crisis, lo que es los primeros auxilios psicológicos, la intervención de primera instancia y la de segunda instancia. Sí, en ese mismo orden también pudimos ver la diferencia que hay entre primeros auxilios y auxilios de primera instancia. ¿Qué primeros auxilios quiere decir, los primeros auxilios lo puede dar cualquier persona, verdad, sea un médico, sea una enfermera, un bombero, un policía, también un profesor? En cambio, los primeros auxilios de primera instancia es un terapeuta, sí, de intervención, un terapeuta, un psicólogo. Un especialista, sí es. La diferencia son esas, que en primeros auxilios puede intervenir cualquier persona de la comunidad, cualquier persona da el apoyo para el momentáneo, mientras que la de primera instancia, la intervención ya nos compete a nosotros como terapeuta y a un psiquiatra y un psicólogo, correcto. Y entonces luego tenemos la intervención de segunda instancia que corresponde al seguimiento y dentro de ella podemos ver una modalidad muy importante que insistimos mucho, ¿verdad que sí? Lo que es la modalidad multimodal, que es la más importante cuando una persona está en crisis. Sí, la terapia multimodal es la que se usa en las intervenciones en crisis, ¿por qué? Porque es escléctica, además de, tú puedes elegir el tipo de terapia que quieres utilizar y el tipo de técnica, no se enfoca únicamente a una corriente. Decimos que es muy importante esta realidad multimodal, porque el psicoterapeuta va a estudiar lo que es la conducta del individuo de frente al evento que se ha desencadenado en su vida, su realidad afectiva, o sea que es un estudio a nivel general, podemos decir, de la persona, su realidad cognitiva, todo el funcionamiento, cómo el individuo está manejando su persona de frente a ese evento que se ha desencadenado en él. Sí, recuerden que la crisis de intervención de segunda instancia es la crisis del seguimiento. Es como la sesión que nosotros acordamos con el paciente o con la persona que estuvo en crisis, que le dimos la ayuda de intervención primaria, entonces luego si vemos que necesita un segundo proceso o aunque no lo necesite, si luego viene a nosotros o es una persona que viene con un estrés postraumático, hacemos una intervención de segunda instancia y enseguida pensamos, ojo, terapia multimodal, el CASIC, CASIC son las siglas de la intervención de segunda instancia, que consiste en la valoración clínica que hacemos como terapeuta, ¿verdad que sí? Exacto. Entonces vemos esa valoración en el individuo como un todo, y entonces ¿qué es lo que valoramos? Hay cinco aspectos muy importantes que nosotros vamos a valorar, entonces vamos a ver quién me dice. En el momento que tú recibes a tu paciente o cliente en tu consultorio y vas a valorar esta parte, puede ser en el consultorio, ponemos eso de ejemplo, pero se puede dar en el hospital o en una oficina privada ya que tú tengas como terapeuta, entonces tú vas a valorar inmediatamente cuando tú le estás haciendo la entrevista, tú vas a observar muchísimo lo que es el paciente cuando te está hablando, y una de las primeras partes que tú vas a observar es lo afectivo en el paciente, tú vas a valorar la parte de lo interpersonal, tú vas a valorar la parte de la cognición, tú vas a valorar la parte de somatización, todo esto es un aspecto ya que nosotros hemos trabajado en lo que ha sido toda la clase, en el proceso de intervención en crisis, y lo hemos hablado y tratado en dicha clase. Mayormente cuando tú tienes al paciente frente a ti, tú tienes que tener un control y un dominio exacto y aprenderte lo que es el CASI para poder valorar esta parte. Esto te va a arrojar a ti cualquier tipo de síntoma que tenga el paciente, y esto va a ser la puerta inmediatamente si ya tú dominas esta parte, va a ser la puerta para tú llevar al paciente a donde tiene que ir. Muy bien, porque CASI significa, primero la C, valorar la conducta del paciente, cómo llega, cómo se comporta, nosotros vamos a investigar acerca de esto, cuál es el comportamiento y funcionamiento en el contexto completo de ese individuo, correcto, luego viene la A, que significa lo afectivo, vamos a ver cómo están sus emociones, cómo están sus sentimientos, ¿verdad? Cómo está el dolor, cómo ha procesado esa crisis que le pasó, correcto, y luego viene la S, que es lo psicosomático, las somatizaciones que está haciendo ese paciente, ¿qué valoramos ahí? Lo orgánico. Lo orgánico, o sea, ¿cuáles enfermedades? Exactamente, ¿cuáles enfermedades está asociando, que nosotros podemos ver que le está de manera orgánica o fisiológica, afectando, pero que no le afecta per se, porque ya tiene, entonces ahí es donde nosotros mandamos hacer evaluación médica, ¿verdad? para ver y comprobar que hay una somatización, ¿correcto? Que verdaderamente no tiene una dolencia orgánica. Y luego viene, ¿qué? La I. Muy bien. ¿Cómo está qué? La relación con los demás. Su relación con las personas de su medio. Correcto. Y luego de la I, entonces viene la? La C con nicotivo. Exactamente. ¿Y qué valoramos con lo cognitivo en un paciente? Si está durmiendo bien, si tiene pensamiento suicida. ¿Cómo está pensando y cómo está resonando la situación? Porque precisamente eso puede ser lo que le esté afectando. No son las situaciones lo que nos causan problemas, son la forma en cómo procesamos eso que no ocurrió, ¿correcto? Muy bien, hasta aquí la intervención de lo que es más o menos una lluvia de idea, de los contenidos, de los principales contenidos, las puntualizaciones de la asignatura de práctica y manejo de intervención en crisis. Ahora los muchachos nos tienen preparado unas pequeñas simulaciones de un caso donde ellos van a intervenir en su rol como terapeuta en alguna de las intervenciones que hacemos. Puede ser de primeros auxilios, puede ser de primera instancia o puede ser de segunda. Ellos no tienen una sorpresa porque ni yo misma sé cuál es la intervención que ellos piensan modelar en este pequeño espacio que hemos preparado para todos ustedes. Vamos a ver. Muy buenos días, querido público. En esta mañana vamos a tener un evento muy emocionante, pero también de mucha experiencia, ya que se trata de una asignatura de intervención en crisis. Vamos a ver de una forma simulada, pero que va a proyectar un mensaje muy importante, como es en esta realidad de los eventos que se pueden desencadenar en un ser humano. Aquí vamos a ver un accidente y va a haber un punto muy importante como es la intervención en crisis, como son los primeros auxilios. ¿Qué es los primeros auxilios? En los primeros auxilios es que la persona se encuentra con el evento. Y como lo hemos visto en nuestra sociedad, hay eventos que se desencadenan y el que realiza los primeros auxilios puede ser, no necesariamente un psicoterapeuta, puede ser un personal que va pasando en ese momento en el evento, puede ser un policía, un señor que viene caminando, padre de familia, y se encuentra con el evento. ¿Qué va a hacer esta persona? Va a ayudar, va a darle ese apoyo rápido a esa persona, porque es un evento que la puede llevar a la muerte si no se ha desencadenado ya la muerte en la persona. Entonces, le da ese apoyo y lo pone inmediatamente en contacto con un profesional, en una ambulancia, llama a una ambulancia y una emergencia es rápido. Entonces, ya eso es los primeros auxilios, ponerlo, darle ese apoyo necesario a esa persona. ¡Mira! ¡Ay, María! ¡No te vienen! ¡Ay, se me unieron! ¡Ay, mi sobrino! Joven, 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 estoy aquí contigo, te voy a apoyar, ¿qué pasa? Joven, mírame, vamos a buscar ayuda, vamos a buscar ayuda para que tu hermano esté bien, ¿ok? Vamos a llamar a un ambulante, pero mírame, tranquilízate. Eso es, joven. Yo estoy contigo, estoy yo. Vamos a llamar a un ambulante ahora. Ay, Dios, no quédate. Necesitamos una ambulancia, que era un accidente. ¿Por qué pasó eso? Me dejaron sola. Sí. A tu sentado muestra, me lo ponen. Ay, me quiero morir. Mira, me voy a respirar. ¿Por qué no voy a morir yo, señor? ¿Por qué? Vale, él está para mí este día, mamá. Sí. Pero mira, tranquilízate. Oye, ella está aquí contigo. Sí, yo lo sé, pero la ha perdido a ella. No, ella va a estar bien, mira, ella va a estar bien. Mírame. Ella va a estar bien. A continuación vamos a presentar un caso de terapia de intervención en crisis de segunda instancia. En ella vamos a analizar lo que es el CASI. El CASI se utiliza en la terapia multimodal. En el CASI, nosotros como terapeuta analizamos lo que son los somáticos, analizamos también lo conductual en el paciente, lo cognitivo, lo afectivo y lo interpersonal. Cuando un paciente llega a nuestro consultorio, nosotros, eso es lo primero que debemos de analizar como terapeuta de terapia en intervención en crisis. Le dejamos con el CASI. Hola, veo que tu nombre es Yulisa, el mío es Marisol. ¿Cuál es el motivo de tu consulta? Yo vine a consultar porque me siento muy mal, no me siento bien. Bien, Yulisa, ¿eres casada? Sí. ¿Con quién vives? Vivo con mi mamá. Con tu mamá. ¿Alguien más en la casa aparte de tu mamá? Mi niña de cuatro años. ¿Trabajas, Yulisa? Sí. ¿Qué tiempo? Yo trabajo de ocho a una de la tarde. ¿Ayudas a tu mamá en los caseros domésticos? Últimamente no, no tengo deseo de ayudarla y ella es quien está haciendo todo en la casa. Ok. ¿Y de tu niña a quién se ocupa? Mi mamá me ayuda ahora. Ok, Yulisa. ¿Estás sufriendo de algo? A veces me da mucho dolor de cabeza y de caimiento en el cuerpo. No sé, últimamente quiero estar acostada. ¿Qué tiempo hace, Yulisa, que me dices que estás padeciendo síntomas? Hace aproximadamente como dos meses. Dos meses. Ok, Yulisa. Me dice que hace dos meses estás padeciendo síntomas. Como el sueño tuyo es normal, es bueno. ¿Duermes poco? En la noche duermo poco, me despierto, asustada y con mucho deseo de llorar. Aparte del trabajo, Yulisa, ¿realizas otras actividades? ¿Con tus amigos? ¿Tienes amigos? Sí, yo tengo amigos, pero últimamente no estoy saliendo. Lo que quiero es estar encerrada en mi casa y estoy triste, yo estoy mal. Bien, Yulisa. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Cuatro. Cuatro. Éramos cuatro. Cuando dice éramos cuatro, ¿a qué te refieres con eso? A que he perdido en un accidente. Y yo por eso me siento muy mal. Y por eso yo sé que estoy mal. Y por eso yo vine a buscar ayuda, porque yo no quiero sentirme así, yo estoy muy mal. Yulisa, tranquila, estoy aquí para apoyarte. ¿Quieres hablar de lo ocurrido? Sí. Mis hermanas no viven aquí en el país. Y decidieron venir a pasarse una temporada conmigo. Y decidimos salir a dar una vuelta. Y cuando salimos, chocamos y dos murieron. Y solo yo quedé viva, doctora, solo yo. Entiendo, Yulisa, relájate. Yo estoy aquí para apoyarte. Durante los primeros días, me dijiste, ¿qué tiempo hace que no te estás sintiendo bien? Desde que ocurrió el accidente. ¿Hace qué tiempo? Aproximadamente dos meses. De ahí yo no he podido dormir, no puedo comer bien, no me siento bien, se me quitó la fuerza de voluntad, no quiero hacer nada y no quiero vivir. Yulisa, mira, durante los primeros dos o tres meses, es normal que este suceso esté pasando. Que recuerde las imágenes, los sonidos. Pero yo, entre las dos, vamos a salir de esto. Mira, Yulisa, estás muy tensa. Tienes que ir procesando esto ya. Voy a indicarte algunas técnicas de relajación. En la cual te voy a regalar un CD para que la hagas siempre antes de dormirte. Bueno, con un testecito de manzanilla. ¿Qué hacías antes con tu niña, Yulisa? ¿Qué actividades realizabas? Me ponía a jugar con ella y a leerle cuentos. Ok, quiero que retomes esa rutina de nuevo porque tu niña te necesita. Antes del accidente, ¿tenías algún proyecto? Sí. ¿Qué te, qué? Quería estudiar actuación. Bien, Yulisa, vamos a seguir con eso. En la próxima semana, si las técnicas no te ayudaron, entonces vamos a referirte para que te indiquen algunos fármacos para trabajar tu ansiedad. Bien. Sí. Ok.